Fútbol con F de femenino se escribe en Sudamérica Porque el fútbol necesita la F y es de femenino ¿Cómo invitas a que más mujeres jueguen al fútbol? Bueno, creo que hoy por hoy no hace falta invitarla, ¿no? Messi basado, pero... ¿Qué pasó? Más sacado de contexto Si un hombre te da la confianza de acostarte con él No andes de chismosa con su esposa Respeta Gente, estoy medio al pinche Eso va me indigna, amigo, eso va me indigna Engañando a la mente Lo ganan O sea, eso no es lo peor Lo que pasa es que hay una lista, pues, ¿no? De comentarios que, de hecho, los vamos a reaccionar ahora mismo Que me parece un poquito que no van, pues, ¿no? Por ejemplo, mira, memoria muscular, dices ¿Alguna parte porque llevo? Pues, ¿no? En vez de otra cosa, las hamburguesas Engañarás a la mente, pero no al corazón ¡Rueda alto! Dice el mierda Engañando a la... Falta poco De cancha de en paz, pero fue un gusto conocerte Corazón al fallo Solo quiero ser uno de ellos ¿Qué asco? Quiero sentarme con ellos, beber algo Y hablar de cualquier cosa No, 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 alcohol de botiquín ¡Qué asco, weón! Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Yo les respondería Y conversaríamos Puta, que es un tirón de sobrante Yo no quiero ser Es un tirón de sobrante No seas pendejo, weón Esa hueá mata Obvio ¡Qué mierda! When le quitas el control de la televisión A tu primo con da un xdxdxdxdxd2.v ¡El control de síndrome! When le quitas el... ¡Eso quiero jugar! Si una mujer te dice que va a estar lista en 5 minutos Va a estar lista en 5 minutos No hace falta que la estés apurando cada media hora Es verdad, es verdad Lo digo también por experiencia Al final, P. Kratos consiente que las visiones de sus palomas nunca la abandonarán P. Kratos se dirigió a las montañas más altas de Perú, en el mar Egea ¡Eso es verdad! O sea, no por mí, sino porque me han contado Dice, con el agua de tu amigo que conoces desde hace 15 años Pues no, tocando de ahí, procurando no tocar Porque también ya lo tocó todo a mí con su boca, pues, ¿no? Y después dice, con el culo de la morra que conociste hace 30 minutos Más cagado Si no te va a alcanzar el dinero para la chilindrina de Huacho, puedes contratarte al ñoño de Guaral o a la bruja del 71 de Coyique ¿No? Que están cobrando, creo que la mitad de lo que cobra la chilindrina Creo que también está el profesor Jirafales de Puente Piedra Entonces, a nosotros nos quedaba para que anime Lauchulú o para que anime Dayanita Te puedo traer al Tito Silva, pero es otro presupuesto Es carero ese man, es otro presupuesto Hermano, lindo, el tema con el Kiko Chosicano es que ya lo tengo hasta el 1 de enero Todas las fechas copadas Kiko Chosicano Kiko Chosica me lo están pidiendo un montón, un montón Al igual que el Chapulín Colorado de Santa Eulalia Más cagado, weón Porque este más viene con su show Falta la popi de coma, cuantos hermanos Ponerte un nombre, pero... ¿Cómo te llamaré? Ya sé, te vas a llamar Jungkook como mi novio de BTS Al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonaría Prato se dirigió hacia los acantelados y no en el mar Egeo Los dioses del Olimpo me han abandonado ¿Sabías que si le pones una base de red a Enneger parece que rapea? Checa Pongamos la prueba, pongamos la prueba Ese audio me da risa, weón No te desplaz, carajo No te desplaz, carajo Es una vida pendiente También cámbiate de ropa que hueles a mierda, weón Aroya ha terminado, que se venga aunque sea a jugar un... Un trío, nos hacemos un trío con Aroya Uy Muy sacado, muy sacado de contexto todo Los Pokémon más follables según la rule 34 Que... La madre de este huevo La cagada, ese fue la gorda Dice, fue la gorda y escucho En el puesto 15 tenemos a la iguana sabrosona de Salazar Encima, carajo esa hueva ¿A dónde quieres ir a cenar? Te diría que a donde tú quieras Pero la verdad es que se mantojó el restaurante del que fuimos la otra vez Si las mujeres fueran directas Sí, vamos Oye, la verdad es que no quiero complicarte con que me vas a arreglar de cumpleaños Así que la verdad es que me gustaría un oso de peluche Uy, la verdad es que tengo free and open sin entrar el suéter ¿Me prestas el tuyo, por favor? No 2 más 2 igual 4 4 Pero bueno, cada uno, pues no llega al mismo resultado Pero con diferentes métodos, pues Me invitan un tono La flaquita que, por ser amable, me preguntó ¿Qué estudio? Yo desconectado de la realidad Vezes que me río cuando leo un texto de filosofía Una excepción es el discurso sobre el origen de la desigualdad de Jean-Jacques Rousseau En una parte del escrito pregunta por la diferencia entre los animales y los seres humanos Qué miedo No responde como Aristóferes Y bueno, la voz que me han dicho que puede interpretar bastante bien es de Cargo Así que sería algo así ¡Nada! ¡Quiero pollito! ¡Dios mío! ¡Holgarme, Boliviano! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Tú no eres el importador! ¡Tú eres el importador! ¡Cállate! ¡Esta es el culón! ¡Tú eres gordo! ¡Yo soy fuertecito! ¡Tú eres gordo! ¡Tú eres gordo! ¡Culón! ¡No, no, no! ¡Culón! ¿Qué es esto? ¡Ah, carajo! ¡Yo me hago de hoy! ¡Culón! Le da Sí le sale igualito, se mamó ¡Holgarme! Y no lo supera más No sé cuántas veces lo he visto, weón En Perú cagó un peruano Es verdad que parece que dice cagó un peruano Fortnite jamás volverá a ser lo de antes Y no lo digo por el evento que acabamos de presenciar que fue horrible Antes esperábamos toda la temporada este día con ansias Incluso íbamos a la casa de nuestro mejor amigo a ver el evento Hacíamos llamada con todo el escuadrón Pero ya no es así Desde la temporada donde implementaron a Deadpool Un personaje de licencia en el pase de batalla Fortnite decidió repetir la misma receta una y otra vez hasta el cansancio Metiendo personajes que bien podían estar en la tienda al pase de batalla Y lo mismo va a pasar con Mr. Beast y Hulk Fortnite sí hizo de tanto dinero y popularidad Que a lo único que se dedica ahora es a comprar licencias a diestra y siniestra Para atraer a más público Olvidándose de toda su esencia Oye, ¿verdad que le mejoraron los gráficos a Fortnite? No lo jugaba Gente, esto tengo que probarlo en un videíto de Lifehack Hola, hola Hoy te enseñamos a preparar Pilkan Cookies La bebida navideña que está de moda Necesitamos 250 ml de leche Para nuestro gusto le agregamos leche condensada Y un poquito de licencia de vainilla Ahora sí se viene lo bueno En un vaso con hielo Y me ponen Pepsi, huevón Leche con Pepsi Rica Pepsi Sirve tu Pepsi hasta la mitad Y luego agregas la leche que preparamos Y esta delicia no está completa Sin unas riquísimas galletas con chispas Te aseguramos que quedarás fascinado ¿Y tú ya lo probaste? Chao Me da un asco probar Pero voy a hacer para el video de mierda nomás Gente, viene todo camuflado a un shopping Empezamos a cantar todos Y... What? Y la gente de rast, la gente árabe O sea, la gente de acá del lugar Piensa que soy un jugador Y me empiezo a dar mis fotos 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 Y no entienden nada que yo no soy un player You are player, you are player, you are player You are player, you are player You are player Cristiano Martínez Cristiano Martínez Yeah No, 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 por si acaso Capaz más adelante la conoce ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Jajaja Jajaja